Buenas tardes, ¿qué le va a decir mañana a su hijo? ¿Perdón? ¿Qué le va a decir mañana a su hijo? A Felipe VI, ¿qué le va a decir mañana? ¿Cómo que le voy a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo? Ay, pues supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no? Hombre, muchísimas. ¿Y va a dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido sustanciales de qué? Como les habíamos avanzado al principio del telediario, eso es lo que responde don Juan Carlos ante la pregunta de si va a dar explicaciones. Lo ha dicho cuando volvía de la última regata en Sanchencho. Odio pasar allí su última noche, lo hace antes de viajar a Madrid mañana para reunirse María Blanco con su hijo en Zarzuela. Así es, después de una jornada intensa en la que don Juan Carlos por fin ha podido competir a bordo del bribón, escuchábamos estas declaraciones a la pregunta de un medio de si pensaba dar explicaciones, como habéis escuchado él decía, explicaciones de qué. Ahora se encuentra descansando, la previsión es que mañana viaje muy temprano a Madrid para reunirse con la familia, una familia que ha dicho tiene ganas de ver y se espera. Además, en tan solo tres semanas que regrese aquí a Sanchencho para asistir a ese mundial de vela. El señor va a dar explicaciones. Tras repetirle la pregunta varias veces durante el fin de semana, hoy don Juan Carlos responde. ¿Y va a dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido su sustancia en Sanchencho? El emérito que volvía a casa de su amigo Pedro Campos contestaba a los medios. A Felipe VI, ¿qué le va a decir mañana? ¿Cómo que le voy a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo? Ay, pues supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no? Hombre, muchísimas. Sobre ese encuentro, el emérito se había pronunciado antes en el club náutico. Espera del encuentro de mañana, majestad. Muchos abrazos y de la familia. Allí ha recibido una placa por promover el deporte de la náutica. Y como patrón del bribón... Bribón 500. Patroneado por su majestad el rey, don Juan Carlos. Ha recogido el trofeo de campeón en las regatas de este fin de semana. Pasará la última noche en San Senso y mañana, tras reunirse con el rey Felipe VI en la Zarzuela, volverá a Abu Dhabi. Su vuelta al municipio Pontevedrés se espera en menos de 20 días.